Y bueno pues, una información rápida, Pilar Pilarica se va a estar presentando en Cancún Así que sigan las redes sociales de ella, consultenla ahora que va a estar por allá Aprovechen, no siempre va Pilar para Cancún, así que vayan y dense una vuelta Y bueno, hablando de consentidos como Pilar, nuestro consentido favorito Nuestro padrino de VIP, Jazz Devael, bienvenido mi amor Muchas gracias Se te quiere mucho Realmente Qué gusto verle siempre Qué gusto verte Jazz Qué bien te rodeas, eh La verdad Tú sabes de lo bueno Tú dime, tú dime Y aquí en VIP lo tienes Y tienes todo lo bueno en VIP como en este CD Así es, estoy muy feliz de promoción Ahorita el pasado 3 de noviembre salió a la venta este CD más DVD Se llama El Consentido en Vivo Y la verdad que es un sueño hecho realidad Porque tenía muchísimas ganas de grabar este hermoso documento Que es un disco, bueno, hecho desde Lunario del Auditorio Nacional Donde tuve el placer que me acompañara Que dejáramos esa noche plasmado ese documento Y tenía muchísimas ganas de dejar, este, pues un documento en video también Porque el CD es muy bonito Pero nada como yo digo Como llegar a casa O un fin de semana a casa Es una bohemia en casa Claro Pones tu DVD Y puedes disfrutar de todo Porque, bueno, aparte de que van incluidos los 10 temas Que iban en el consentido Este, puse 7 bonus tracks Uno de ellos es un po' aburrí a uno de mis ídolos A Rafael Cantándole Sí, ya lo ve Diga lo que diga Mi gran noche Que pasará Y después, bueno, aquí en Más Bueno, canto un tributo a Juan Gabriel Por supuesto a mi padrino Este, canto hasta que te conocí Que es un tema que me fascina El tema más emocionante del video Es un bonus track Que se llama Es mi madre Que es un tema que es donde, bueno Yo digo que todo el mundo Pero espera, espera, que vas muy rápido Vas muy rápido Va, 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 va Emocionado Es mi madre Hizo, hiciste llorar a Raquel Vigorra Eh, porque fue tu madrina Así es En la presentación del disco Raquel y Daniel Y Daniel Vistoño fueron los padrinos El pasado martes 3 de noviembre Lo presentamos en el Rafael Solana Y fue una noche igualmente increíble Emocionante Que padre que haya estado ahí Y además, pues ahora que fue mamá O va a ser mamá, ¿no? Ya fue No, ya, ya fue Ya está el blabautizado No, ya, ya, ya va a ser No sé Ya va a ser de los 15 años Es que ya no ve azteca Ay, pues muy mal Ay, mi querido Jess Una de las cosas que Y tú sabes que yo te lo he dicho siempre Que me gusta de ti Es como mi marido el gringo Que le gustan las cosas mexicanas, ¿no? La comida mexicana Todo lo mexicano Y a ti Cantar las canciones mexicanas Sablo Entonces Eso Habla muy bien De que aunque hayas nacido en otro país Quieras otro país O sea, tú ya te sientes mexicano Ya sí Bueno, ya llevo como Ocho años acá en México Ya viviendo Ya España Nada más que voy de visita Pero de verdad Me encanta Este Y siempre lo dije O sea, al principio Bueno, hubo críticas De todos los gustos Como siempre Para todos nos toca Para todo hay, ¿no? Pero en este caso Yo me puse el traje de charro Con todo el respeto Que me merece No, y eso se siente Y la elegancia Y este Y bueno, sobre todo Me preparé Porque yo me acuerdo Que llegué Y dije a Juan Gabriel En el primer disco Yo quiero cantar con Mariachi Y me dijo No, no, no Esto tiene un proceso Y el proceso es que Te voy a preparar Aparte de mis shows Porque yo digo Que la mejor escuela Que uno puede tener Para mí en este caso Es ver a Juan Gabriel en vivo, ¿no? Pero sobre todo Me preparó mucho Este Poniéndome muchos videos Este De muchísimos artistas mexicanos Cómo se porta el traje Cómo se porta el sarape Para que me dijo Siempre lo haga Igualmente desde el cariño Desde el respeto Pero sobre todo Que no te critiquen Porque lo haces mal En este caso Exacto Que lleves una buena escuela Y yo intento hacerlo Lo mejor posible Pues eso se nota Elegante Vean la portada Ahí Si no, se ve increíble ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo ese traje? Ese traje me lo hizo Un chico que se llama Lalo Aquí en México Artesanía Lalo Yo tenía muchísima gana De que fuera todo bordado Hermoso Este Con hilo rojo Y plata Y bueno Y el traje negro Si, la botonadura de plata No puede faltar Después bueno Saco un sarape Que Juan Gabriel me regaló Este De la señora Lucha Villa Que es algo Impresionantemente bonito Lo saco en la canción De que se me acabe la vida